Música Así que señores, yo la voy ganando a Irving, por dos coras Bien, uno veinticinco Eso Uno veinticinco señores ¿Qué tal a todos? Somos Vic Alfred Bienvenidos a un nuevo video Así es amigos, y en este nuevo video vamos a trabajar como malabaristas en los semáforos de aquí de El Salvador Bye Y bueno amigos, estamos aquí, como pueden ver estamos cerca de un semáforo Hay muchos artistas aquí trabajando Bueno, como algunos saben, nosotros somos artistas de circo Yo soy malabarista, también cómico Y nosotros nunca hemos probado esto de trabajar en los semáforos Así que esto es un experimento que vamos a hacer por primera vez Y también con mi hermano Por aquí está, él también hace monociclos Así que vamos a hacer este experimento, ¿verdad Victoria? ¿Cuántas horas? Sí, vamos a quedar aquí unas dos horas, vamos a ver quién va a ganar más Yo, Alfredo o Irvin Porque yo hago muy mal malabaristas, solo tres clavos además Alfredo es un malabarista profesional y Irvin va a hacer también con monociclo, muy difícil Así que vamos a ver quién va a ganar más como experimento de competencia Así es, y aquí hay unos también muchachos que están trabajando, malabaristas Y los vamos a entrevistar a ver qué nos comentan ellos De cómo se vive y si se puede vivir de esto Qué viven aquí cada día Así que comenzamos con el video, comenzamos con el reto Sí, vámonos, vamos Vamos a ver cómo nos va Que gana los mejores Que gana el mejor Bueno amigos, antes de comenzar no se olviden poner su like si les gusta nuestro contenido aquí Darle a la campanita, también suscribirse al canal Y bueno, aquí comenzamos con esta serie de experimentos para el canal y esperamos que les guste Sí, espero que les guste, vamos a ver si les gusta con sus likes, suscríbanse, ponen comentarios, cualquier comentario Y si les va a gustar, vamos a seguir a hacer estos experimentos acá en El Salvador Igual si tienen alguna idea, ahí la pueden poner en los comentarios Sí, igualmente, siempre leemos los comentarios, así que sin duda pueden poner lo que piensan O si tienen alguna idea Aquí estamos ya listos, aquí estamos con mi hermano Irving Ya que él también es artista de circo, él es malabarista, hace malabares, hace monociclos y también es cómico, sea payaso Así que comenzamos señores, esta aventura Vámonos Amigos, aquí encontramos a nuestro compañero de hoy, se llama Elbert, que trabaja también aquí en un semáforo Elbert, nos diga por favor, si trabajas aquí cada día en ese semáforo Trabajo en ese semáforo todos los días, haciendo malabares, intentándome ganar la vida Y aprendiendo un poquito más de mi arte, de lo que me gusta hacer Y como la gente reacciona cuando haces tu trabajo? Fíjate que hay muchas reacciones, hay gente que te aplaude, que te da una moneda, o hay gente que simplemente no le interesa lo que estás haciendo O sea, de todo un poco, pero la mayoría de personas te dan la aprobación, los niños les encanta Básicamente los niños son los que más disfrutan cuando ven nuestra presentación Y sí, reaccionan bien creo yo Y si no es un secreto, ¿cuánto ganas más o menos por día? Fíjate que depende de cuántas horas trabajo Por ejemplo, ¿por una hora? Digamos que no intento explotarme mucho, digamos O sea, hago otras cosas también Entonces saco lo necesario para comer y para vivir, digamos Unos 10 dólares al día es mi meta Ah, está bueno, está bueno ¿Algún consejo que puedes dar a nosotros sobre trabajo en semáforo así? Pues tener cuidado con los que quieren cruzar Con los carros Con los carros Porque eso sí pasa mucho, que a veces no te respetan y se adelantan o se tiran Y es peligroso en ese sentido, pero si estás con cuidado, siempre te va a ir bien Bueno, muchas gracias, gracias Ahí está Victoria, miren como la malabarista Muy mala, mira a Irving, por favor Irving, ¿cómo te sentís ya que es tu primera vez hacer esto? Eh... Un poco ¿Tienes un poquito de pena, miedo? Un poco de nervios Tenemos... No se puede decir pena, vergüenza Porque la verdad, estamos ofreciendo nuestra arte A cambio de, no sé, una moneda o algo Pero más que todo, este, regalarle el arte a todos los conductores Y... Eh... No, no, no tengo pena, pero sí es algo nuevo Entonces me da un poco de... Ah... Este... Un poquito de pena, la verdad a mí también Un poquito de pena Sí, la verdad Pero sí da mucha curiosidad hacer esto Así que vamos, vamos a intentarlo Así que... Ah... Veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Victoria, y vos tenés pena Te da vergüenza Sí, Hannah, si yo puedo hacer malabares como tú No, no voy a ser orgullosa que pueda ser tan bueno, ¿no? Pero como no puedo hacer malabares, sí, un poquito, un poquito tengo pena Pero... Bien, pues Vamos a ver Tal vez puede ser algo Voy a invadarme por ahí Y primero, ¿se va? Yo compro Ey, tranquila Cuidado Un carro por ahí va Irving Tenés cuidado ahí Es gratis, entonces, ¿cómo es eso? Está para allá, pero los carros me llegan ¿Qué pasó, Irving? No sé, es que raro, ¿eh? Intento fallido Intento fallido Intento fallido Segundo intento Lo veo con miedo ahí Qué extraño Irving, fue tu primera vez ¿Qué te pareció? Muy extraño, la verdad Pero... Tal vez en la otra Tal vez en la otra Tal vez en la otra Sale algo Vamos a ensayar un poquito Ya que tenemos tiempo de no hacerlo con Victoria Ya está listo Señores, ahora nos toca A nosotros con Victoria Vamos a pasar las clavas así Estoy un poquito nervioso Porque nunca he hecho esto Así que... Vamos a ver Y yo... Yo tengo que trabajar antes Así que yo se voy mal, eh Es buena llamada A ver, a ver, ¿qué pasó? A ver, a ver, ¿qué pasó? Bueno, nosotros estamos acostumbrados Siempre a trabajar donde hay mucha gente Mucho público Pero... Aquí es algo diferente para nosotros Y da un poquito de miedo ¡Vamos! ¡Vamos! Este es el número 2 Sí, se hizo otra vez Sí, se hizo otra vez ¡Vamos! ¡Muy bueno! Un dólar ¡HHH! ¡Vename, vename, un dólar! ¡Primero dólar de Irving! ¡Muy bueno! Un dólarito y algo Muy bueno, muy bueno Alfred ya listo ensayando su rutina porque llegó el turno Tratando de pedir dinero pero no a nadie Intento fallido ¿Qué pasó? Nada, todavía Bueno, turno de victoria ya que ella no lo ha hecho sola Yo soy mojar fuerte, no soy malabarista Eso para mí es otro mundo Bueno, pero vamos a ver, vamos a ver Bueno, voy a hacer algo Eso es lo que pasa cuando no puedes hacer nada Bueno, tenemos media hora de estar por aquí Victoria y yo hemos estado aquí solamente dos Irving dos creo yo Pero Irving va ganando Nada, nada Se toca Me dieron Alfred logró conseguir Me dieron una corita Mi primer corita Al parecer a Irving Le dieron algo Vamos a ver, Irving ¿Cuánto, cuánto? Una corita Una corita Ya llevan unos 5 Uno 25 Uno con 25 centavos Amigos, estamos aquí con otro compañero Que también trabaja aquí Le vamos a hacer un par de preguntas Mi nombre es Moisés Zaragoza ¿Cuánto tiempo llevas Haciéndolo El arte aquí En los semáforos? Este Alrededor de 5 años tengo 5 años O sea, vivís prácticamente de esto Sí, prácticamente es como mi forma de vida De mi deporte Por decirlo así Ah, qué bien ¿Cuánto se llega a ganar más o menos en un día O una hora, por ejemplo? Porque nosotros venimos a hacer un experimento Para ver cuánto podemos ganar Ahí depende Porque como hay días que No sé, quizás la gente anda desanimada Y animada Sí, ajá Entonces No sé, digamos unos 10 dólares quizás la hora Sí, ajá Bueno, sí, todo depende, ¿verdad? Del tráfico también Sí, a veces hay demasiado desorden Y hay como que mucha tensión ¿Cuáles son los mejores días para venir a trabajar? Quizás los mejores días serían los fines de semana Anda la gente, sí La familia y todo Como más tranquilo, ¿verdad? Con más tiempo Ah, qué bien Bueno, ahí tienen ¿Te gusta tu trabajo? Sí, la verdad me gusta bastante ¿Te divertido? Me divierto, cabal Bueno, Ale, muchas gracias entonces Gracias Listo, Victoria y Alfred Una corita Una corita ¿Los dos coros que voy haciendo? Vamos a comprar un pan dulce ¿Cómo se sienten, chicos? ¿Cómo te sentís, Irving? Muy, ¿cómo se llama? Algo emocionado Porque es primera vez Algo diferente, ¿verdad? Ajá, es bueno probar cosas diferentes, la verdad Muy diferente del circo, ¿verdad? Muy diferente al circo Porque en el circo, pues, ya hay un público Este, uno va diferente vestido Diferente vestido Con traje Y todo El acto es muy diferente Porque dura aproximadamente ¿Qué? Cinco minutos Diez minutos Un acto de circo Entonces, sí, es muy diferente A trabajar acá Porque hay que practicar una rutina Que dure menos Que dure, no sé Unos diez Quince segundos También hay que estar atentos al semáforo Ahorita ya paró De aquí, ya ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, si no hay nadie! ¡Vámonos! 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 ¡Cero cero! ¡Como imposible! Así que señora, yo ahora voy ganando a Irving por dos coras. Llevo ya dos dólares. Hacemos juntos, pero es dinero para Aníbal, no para Irving. ¡Nada amor! ¿Nos fue mal esta vez? Yo soy, yo no soy excelente, tengo mala suerte. Amigos, ya tenemos como una hora, tenemos como una hora por aquí. Yo he hecho hasta ahora 1.50 y Irving creo que 1.50 también, ¿verdad? Victoria, mala suerte, nada. Pero esto eres de mala. ¿A Irving le fue bien? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Señoras y señores, nada más y nada menos que 10 centavos de dólares. Es algo, es algo. Sí, lo que pasa fue que me tardé mucho, entonces ya cuando iban los carros de salida pasé. Entonces eso fue el error. No, no, no se fue el error. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver cuánto le dieron a Victoria Cinco y primer de enero, cincuenta y cinco centavos Ah, cincuenta y cinco centavos No tengo cero ya ¡Sí! ¡Sí! Bueno, se quitó el cero, como dicen Se quitó el cero Yo, yo, yo salí como Unos diez veces, creo yo, mi primero Mi primeros enero, pero es porque soy mala Ellos trabajan bien Miren quién Incluso le esperan Para dar dinero hoy Ya estoy, yo estoy celosa Por eso Amigos De verdad Ese trabajo es muy divertido Me gusta No es como circo, claro, pero me gusta, es divertido Y yo, yo les quiero pedir Si pueden, si tienen incluso Cinco centavos o algo Pueden dar, sólo como Si, si les gustó, claro Sólo como gracias, lo sé Claro, ayudar a la gente, porque vienen aquí Como nos contó muchachos Que vienen acá para trabajar, para comer algo Para tener mucho dinero Para comer Ellos se dedican a esto Todos los días Entonces, viven de esto Así que, tú Créenme, que usas cinco centavos Ya siento Muchas gracias Si Ya llevamos un buen tiempo por aquí Así que Vamos a Vamos a hacer la última vez Con Victoria juntos Y a ver qué pasa Y aquí Vamos a terminar Y después les vamos a contar Vamos a ver cómo lo fue los tres Dos coras De dos coritas Dos coritas Gracias a Dios Que me llamo con cero Y ya tengo más a manos bien Más que todas las caravillas Amigo, cómo los pueden encontrar ahí En Facebook, Youtube Pues, los pueden encontrar como Chucho Aguacatero Como Chucho Aguacatero Chucho Aguacatero En Facebook Ah va, está bueno Muchas gracias Y bueno amigos Ya después de estar trabajando un rato Por ahí Vamos a ver cuánto hicimos Vamos a hacer las cuentas Cuánto hizo Victoria Yo y Irving Si pasamos Bueno, casi dos horas O una hora A cincuenta minutos Porque ya Empieza a llover un poco Nosotros terminamos Pero Bien, casi dos horas Pasamos como queremos Así que vamos a ver ahorita Cuánto ganó Unos otros Victoria Una pregunta En Ucrania ¿Se puede hacer esto En las calles? Nunca vi Yo creo que es prohibido Y más creo que es por corrupto Corrupción Sí Y más como es peligroso Pero yo nunca vi ¿Qué hace esto? Sí, yo igual estuve en verano Y nunca vi personas así Yo vi unas veces Que tratan de limpiar vidrios Pero muy rápido Imagino que Si va a haber policía Y si estás limpiando O te van a sacar Es prohibido entonces ¿Qué haces? Me imagino que sí Yo nunca vine a Europa ¿Qué hace de esto? Tal vez en algunos lugares Como más cerca de las Residencias Ahí sí Pero en carreteras así grandes Bueno amigos Ya estamos haciendo las cuentas Aquí Mira lo que me toca a mí Victoria y Irving Yo hice 2.35 centavos ¿Vos sirve? Yo hice 2.30 2.30 Casi lo mismo ¿Saben cuándo yo hice? ¿Cuánto? ¡2.30! ¡Qué raro! Estamos hablando de que en total Seen 2.46 60 ¿Cuánto es? Casi 7 dólares En 2 horas Sí, sí Para una persona Porque siempre lo cambiamos Así que Imagino que para 2 horas Una persona puede ganar Como 10 dólares Sí Como 10 dólares Sí, está bastante bien No, pero Somos suertudos porque A veces nos dieron 1 dólar 2 horas Pero si alguien Si dan 5 Claro que sería Un poco difícil Pero igual Pero igual está bueno Sí Está bueno señores Y muchas gracias a todos Que nos ayudaron Y también quiero decir Que sí Si pueden Incluso con 5 centavos Apoyen a las personas Que trabajan Si pueden Y si les gusta Este fue un experimento Bueno No es la primera vez Irving nunca lo había hecho Yo tampoco Mucho menos Así que Pero estuvo divertido ¿Verdad? Si Si les va a gustar este video Se va a tener muchas vistas Muchas Me gusta Vamos a hacer otro video Limpiando el vidrio Si Si quieren Ahí ustedes mandan Si quieren que hagamos otros experimentos Así también Lo podemos hacer Lo que también yo quería decir Que la gente Son muy buena Yo pensé que alguien Va a ver así Como que está haciendo O no sé O no ver Pero la mayoría De la gente Sería Incluso si no dan dinero Pero se ven felices Si Por eso Trabajamos Por eso Es nuestro arte del circo Para hacer gente Sentir feliz Vamos a preguntar Que sintieron Si se divirtieron Vamos a ver Vika Como Ya que fue tu primera vez ¿Qué sentiste? Es divertido Es muy diferente del circo Me siento muy diferente del circo Y para mí era difícil Porque yo no puedo hacer No puedo hacer No puedo hacer trucos O figuras Como hacen las bichas Así que para mí Claro que era Más difícil Pero yo gané Y creo que gané Gracias a Alfredo Porque con él Si podría hacer algo En mi experiencia Fue primera vez Y Muy muy divertido Y tenía una gran curiosidad Por hacer esto De ya hace muchos años atrás Tenía una curiosidad Por hacer esto Y también La curiosidad Es que si la gente da No da No da Como los artistas urbanos Viven de esto Entonces todo eso Da curiosidad Y yo creo que Para hacer poquito tiempo No hicimos No estuvo tan mal Si no está No está mal Para hacimos horas Quiere decir que Un mediodía Un artista Está ganando Aproximadamente Unos 10 dólares 12 No sé La verdad Porque no se sabe No es fijo Bueno Pero en mi experiencia Estuvo muy divertido Pero me parece excelente Muy buena experiencia Muy chivo Chivo Para mi fue bastante divertido Fue mi primera vez Bueno La primera vez que probé Como vieron ustedes Que se me cayó todo ahí Estaba un poquito nervioso Porque obviamente La primera vez Pero ya después Lo agarre como diversión Bastante chivo Bastante divertido La gente a veces se reía Bastante alegres Entonces A veces nos daban Pero si todo chivo señores Una experiencia muy buena Y bien hasta aquí llegamos Muchas gracias por ver este video Si les gustó Pongan un like Suscribanse al canal Y activen la campanita abajo Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!